...aparentar, estar tranquilo, pero no, está muy nervioso. Y hace bien, hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada. Y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Si cree, si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. parlamentaria, seguro, y judicial, también, si es necesario. Los españoles tendrán la certeza que lo van a saber todo. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira, y su gobierno también. Muchas gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.